Aquí hay unas habichuelas, que acabo de poner aquí, y se verán como a mi hijo le encantan sus habichuelas. Si ahora mismo hubiera arroz, él va a sacar el arroz y solamente se va a comer sus habichuelas. Ahí está el Matthew, ligando de las habichuelas. Venga acá papá. Hasta un millón de dólares. Ningún abogado, nadie puede garantizar el desenlazo de un accidente de autos. 411 Pay le garantiza que su llamada será atendida. Loco con sus habichuelas, con las habichuelas de de abuelita. Miembros de nuestra red de cientos de autos. Y así puede estar horas comiendo habichuelas. Después del 9-11, llame al 411. 1-800-411-PAY. Disfruta el mes de mayo con nuestra música, comida latina y mucho más. ¡Viva la música! Telemundo Orlando te da la oportunidad de ganar un Family 4-Pay entrando a holacidad.com e inscríbete para participar. Cosa de nuestro increíble festival latino para toda la familia. Disfrútalo todo con pases anuales que comienzan en solo 13 dólares por mes. La diversión continúa todos los sábados hasta el 17 de mayo con ¡Viva la música! Y aquí acaban de ver a Matheus comiendo habichuelas. Rijoles como sea. Contrato un experto. Usted se lo merece. Llamanos hoy.